Hey, que onda gente, aquí Pablo Domo presentando un capítulo de estreno, en este caso voy a estrenar una serie que se llama Life is Strange Este jueguito que ha causado mucha polémica tanto en Twitch como en Youtube porque es un juegazo la verdad, es un excelente juego Bueno, eso he visto porque la verdad no lo he jugado ni tampoco lo he visto, solamente creo que vi el primer capítulo que fue por lo que me llamó mucho la atención Y pues bueno, como les digo los traigo ahora al canal, no se que tal se me vaya a escuchar porque ahorita hice una prueba con la tormenta Y escucho la tormenta pero a mi no me escucho, así que esperamos que se escuche lo suficientemente bien Vamos a darle al nuevo juego, quiero agradecerle a la persona que hizo la traducción porque cuando compras este juego por Steam viene por defecto en inglés Y pues ya saben el problema que es la traducción, por lo menos para mi, así que muchas gracias persona por la traducción Bueno aquí dice Life is Strange, es un juego de episodios donde todas las opciones son importantes Las consecuencias de las acciones y decisiones serán reflejadas en el pasado, presente y futuro, elige con cuidado Ok, como en la vida real Vamos a ver que tal se ve Bueno si no digo nada es por la escena, ahorita que termino la cinemática comento Bueno aquí nos cuidaos, entonces plates y ahí ¿Qué está pasando? ¿Tengo enferma en un treatment? ¿Cómo llegueví ahí? ¿Y dónde está bien? ¿وقueto? Espera, ahí está la luz, estaré segura si puedo hacerlo allí, espero, espero que lo lleguemos allí. Los super graficazos del año, pero está bien, además lo importante, vaya tornado, es un mega tornado, como Charm, tornado la película, mal chiste, ¿verdad? No, sí, lo siento, pero vean nada más, qué pedazo de, si yo estuviera aquí yo probablemente me asustaría mucho, esta chica es muy valiente por venir a este lugar. Bueno, como les comentaba, lo que importa aquí, la cinemática. Buah, estamos muertos, no, que pensaban, era un sueño, lamento el sonido de mis celulares. Buah, buah. No, pero podría estar hablando de fotografía, como probablemente era, probablemente era. Ok, estoy en clase, todo está bien, estoy bien. De la luz a la luz, de la color a la chiaroscuro. Ahora, ¿puedes darme un ejemplo de un fotógrafo que perfectamente capturó la condición humana en blanco y blanco? No me lloré, y eso seguro no me sentía como un sueño. Es raro. Ok, ya, ¿podemos movernos? Perfecto, ya podemos movernos, estaba esperando a que terminara, para poder hacer el comentario, a ver, creo que solamente puedes coger la foto, sí, solamente puede hacer la foto, así que vamos a verla. Y, francamente, es... Mira a esta mierda, ¿cómo puedo mostrarlo a Mr. Jefferson? A Mr. Jefferson. Ok. Confianza, mujer, confianza. Ok, vamos a darle a volver. ¿Qué más podemos ver? Un diario, una cangurera, por así decirlo, una foto, una cámara, perdón. Ok, vamos a ver esto, vamos a sacarnos una selfie para el Instagram. ¿No es demasiado fácil? ¿Todo obvio? ¿Qué si Arba se... Shhh, 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 shhh. Creo que Max ha tomado lo que los niños llaman a Sophie. Una palabra maldita para una hermosa tradición fotográfica. Y Max, tiene un regalo. De hecho, como todos saben, la foto portráfica ha sido popular desde los años 1800s. Sua generación no era la primera a usar imágenes para expresión de la selfie. Sorry, no puedo resistir. El punto es que la portráfica siempre ha sido un aspecto vital de la arte y la fotografía, por lo largo que ha sido. Ahora, Max, ya que ya has captado nuestro interés y que queramos compartir la conversación, ¿Puedes, por favor, decirnos el nombre del proceso que le dio a la nación a los primeros portráficos de la selfie? Eh, ¿yo cómo lo vayas a ver, señor? Me está preguntando a mí. Eh, yo lo sabía. ¿Qué iba a saber? ¿Qué iba a saber? Pero me lo he olvidado. ¿Eso sabes esto o no, Max? No lo sé. No hay nadie aquí que conoce sus cosas. Louis Daguerre fue un pintor francés que creó... ¿Tipos Daguerre? Un proceso que le dio un estilo reflejo, como un mar. Ahora estás totalmente en la zona retro. ¡Suscríbete! Muy bien, Victoria. ¿Qué más podemos hacer por aquí? Ok. Vamos a mirar esto. Ok. Yo quería otra. ¿Qué hay por aquí? Ok, voy a quitar el asiento. Voy a quitar mi celular, el sonido. Ok. Oh, diablos. Bueno, pues ya ven. Una típica clase adolescente. Vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Vamos a atacarle una foto a esto. ¿Por qué puedo? ¿Por qué no? Amber, creo. ¿Qué dice? No sé, no alcanzaré. A ver, vamos a ver aquí. Vamos aquí. Vamos a ver a Kate. ¿Qué tienes, Kate? Hola, Kate. Oh. Hola, Max. Hola, Max. Pareces callada mujer con cara rara. Vamos a tomar una taza de té, vamos. Acompáñame. Esta chica parece, tiene cara de, me voy a suicidar. Probablemente me equivoque, pero eso parece. Ok, vamos a usar la computadora. Yo también lo puedo hacer. Claro. Ok, vamos a regresar. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Buguer? Vámonos, vámonos y que los vea. Nos va a regañar. Corre, 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 corre. Ah, 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 diablo, me cacho. Dígame, profe. Ok, vamos a decirles que sí. No, 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 no. No creo que es tan grande. Max, eres un fotógrafo mejor que un liro. Ahora, sé que es un dragón escuchar algún viejo que te le enseñe, pero la vida no esperará para que te juegue a la caza. Te eres joven, el mundo es tuyo, etc. Pero tú tienes un regalo. Tienes el piso de tomar imágenes. Para describir el mundo solo de la manera que tú lo envíes. Ahora, todo lo que necesitas es la corredencia de compartir tu regalo con otros. Y eso es lo que separa al artista de la amaturo. Wow, wow. O sea que soy una estrella de la fotografía. Mi crush. No, hasta no quiero hablar. Muy bien, vámonos, vámonos. Bueno, veamos la televisión. Para que ir a la clase si podemos ver la televisión. ¿Para qué ir a la clase si podemos ver la televisión? No puedo esperar a ver más documentarios en este barco. Pero tú no me dijiste cuánto hermoso todavía. Estaba a ver. Bienvenido al mundo real. ¿Qué es hermoso? Llega. Entonces, podría enviarte una figura especial con la chiquita. Esa mujer tiene una figura muy sensual. Necesito un tiempo serio en el baño. Ok, vamos al baño. No hay agua en mi cara y asegúrate de que no se vea como un perdedor total. No somos perdedores. Bueno, este juego tiene mucha controversia por el hecho de ser de Square Enix, como lo acaban de ver. Square Enix es uno de los productores de juegos más míticos que han existido. Aunque hace, no hace mucho, con varias de sus entregas, empezaron a decaer de una manera... ¿Cómo decirlo? Pues bastante horrible, la verdad. Estaban trayendo basura comercial. Y ni siquiera entretenida, que es lo peor de todo. Vaya intro. Somos una supermodel, ¿se dan cuenta? Ok, una chica desaparecida Perfecto Llamen si tienen información Si la vieron por algún lado, llamen Sus padres deben estar muy preocupados ¿Quiere una soda? Ok, quería unas papas, pero con unas Con una soda me conformo Ok, no me gustan las sodas entonces La verdad sí, sería genial Vamos a ver a este tipo Estos chicos de aquí Rumi y Julieta Casi Ok, hacia dónde tendremos que ir Aquí No, ahí no podemos Aquí, tal vez No, no podemos Amiga mía, no puedes correr o Volar o Teletransportarte, yo qué sé Podemos salir Ok, 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 ok Lo siento, amiga ¿Pero dónde está el baño? ¿Será ese? Sí, es ese Pues déjenme decirles que la canción estaba bastante agradable Me gustó Ok Oh, somos bellas Bellas y jóvenes y hermosas Y sensuales Ok, vamos a usar el agua Por supuesto que tenemos un don ¿Qué hiciste? Era la mejor foto que he tomado en mi vida Cuando una puerta閉ece, una puerta abierta O algo así Ok, chica No tienes una foto Como esta Cada día Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Foto, foto, foto No, no, no te muevas Vamos a ver qué tal nos quedó Foto de portada para el Instagram Ok, ese tipo está enfermo No, 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 no No sabes quién soy yo O quién estás O quién estás ¿Dónde lo conseguiste? ¿Qué estás haciendo? Vamos, ponla esa cosa No me digas nunca lo que hacer Estoy tan enfermo de las personas intentando controlarme Estás en mucho más problemas por esto que las drogas No nadie nunca habría perdido tu puta ¡Para la arma de mí, psico! ¡No! La mató Dios Tenemos poderes ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Estaba en el baño Él mató a esa pobre chica Llegué mi mano Y luego Estaba de aquí Bueno, ahora entiendo por qué este juego tenía tanta polémica ¡Es genial! Ya he escuchado esta lectura Desde la luz a la luz Desde la color Ahora Kate está siendo asustada de nuevo Y si el teléfono de la victoria Esto es real ¡Es real! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Mi cámara! ¡Mi cámara! ¡Mi cámara! ¿Puedo actualmente regresar el tiempo? ¿Por qué Arvis? Porque de... Ok, podemos regresar el tiempo ¡Mi cámara! ¡Sí! ¡Uh! ¡Uf! ¡Es un ejemplo de un fotógrafo que perfectamente capturó la máquina de tiempo humana en negro y blanco y blanco! ¿Alguien? Ok, no estamos locos Jefferson me preguntó una pregunta Si lo haga de nuevo, yo sabía que esto es de verdad Una palabra maldita para una tradición fotográfica Y Max Tiene un don Sé que no me sueco Es real Puedo ver Así que puedo volver en tiempo Por supuesto que podemos salvarla Por supuesto que puedo, ya lo sé Pero tengo que ir al baño Lo necesito No puedo regresar el tiempo Ok Ok A ver, si tenemos el don de recorrer el tiempo ¿Por qué no hacerlo? Ok, ok, ok Vamos, 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 vamos Vamos a saltarnos esto Ok, ya lo vimos Gracias Somos unos genios Ok, ya nos podemos ir Ok, vamos, tenemos que salvarla Si, no me importa Vamos, 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 vamos Ok, si no, vamos Por supuesto Por supuesto Porque hay héroes todos los días No me hables No me hables No tengo tiempo Tengo que ser un héroe Heroína No sé si tengo uno No sé si tengo uno Ok Ok, si, si, ya sé que lo dijo John Lennon Vamos Busca hacer otros planos Ok Se rebobina solo Sí, Victoria Victoria, usted ha sido No, no, no No, no No, no, no No, no, no Sí Ok Ok, si, ahora John Lennon dijo algo Estoy encima de eso. Creo que John Lennon once ha dicho que la vida es lo que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. Max, estás en fuego hoy. Todo el tiempo es bueno. Y hasta que termines de trabajar en ello hoy. Tengo confianza en ti. No tengo tiempo para ir al baño. Por favor, por favor. Por favor, no puedo decir a nadie. Corre, Forrest. Digo, Max. Corre. Daniel. Sabes que no soy T. Me odio esa ciencia con los caras. Ok, Max. Retrace cada paso. Me limpié mi cara. Me corté mi foto. Luego la... ...bóterflora se volvió. Y tomé una foto. Corre, 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 Corre. Vamos. Vamos. No. Diablos, este es muy rápido Vamos, 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 vamos Rompelo Corre Uf, lo logramos Vamos, tenemos que salir No sé, Max, te dímelo La acabo de escuchar, tranquilo, relájate Las chicas siempre usan esa excusa ¿A excusa por qué? Por lo que sea que estás haciendo, tu cara está cubierta en culpabilidad El alarma me disparó Entonces, dispara de aquí, Missy O estás escondiendo algo, ¿eh? ¿Qué te pasa, tipo? Este tipo está enfermo No hay emergencia aquí, leave Miss Caulfield alone Y por favor, turn off that alarm Maldito tipo loco Se pone a pelear con una jovenzuela Creo que tendremos que hablar con el director Vamos a decirle la verdad Por supuesto ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Esto, esto, tenemos que ser sinceros Ok, si no Ok, si no me quieres creer no me creas Si no me vas a creer Entonces, para qué te lo digo Bueno, esto básicamente se traduce a No, no voy a hacer nada ¿Eso es todo? Después de lo que te dije Continuará esta discusión Llegará, en mi oficio En mi oficio No vas a ir fuera con el resto de tu clase Ahora, Miss Caulfield Por supuesto, este drone académico no va a hacer nada Desde que la presidencia de la familia O sea, Blackwell ahora Ok, vamos a regresar el tiempo ¿Puedo irme a cambiar mi historia? Ok, podemos ir más rápido Ok, podemos ir más rápido Qué bueno No, pues entonces no te diré nada Hombre moreno calvo No, no puedo Ahora resulta que Que todo lo que haga está mal No Ok, vamos a dejarlo como estaba Porque Si es posible Ok ¿Ya no? Perfecto ¡Vámonos! ¿Más problemas? ¿En serio? Ya había escogido esto Vamos, 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 vamos Bueno Espero que les haya gustado chicos Este primer capítulo La verdad No puedo hablar mucho Porque está lleno de historia Es como una pequeña película Básicamente Y pues bueno Voy a dejar esto por aquí Y pues nos veremos En el siguiente episodio Hasta luego